Seguimos con, con Pamelita, seguimos con Carlos Univazo, se incorpora Eitan Eskenazi, porque ya están fijas las fechas de retorno de las principales ligas en Europa. Eitan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, igualmente a todos los que nos siguen a través de Facebook y YouTube, en Deport y en Full Deporte. Bueno, les comento las novedades del retorno de las principales ligas de Europa. Como ya sabemos, bueno, la Liga Francesa se canceló y se dio como campeón al PSG. Y en la Bundesliga ya se reanudó y se están jugando ya tres fechas. En Inglaterra, en la Premier League, provisionalmente han fijado el 17 de junio, como fecha de retorno. Pero todavía está pendiente confirmación una vez que aprueben y se cumplan todos los protocolos de seguridad necesarios. Ese día, Manchester City-Arsenal... Bueno, vamos a ver, tenemos un pequeño problema en la conexión con Eitan Eskenazi. Esperamos retomarle un instante. Eitan, adelante. Sí, estaba comentando que Manchester City-Arsenal va a ser el plato principal de ese día. Y Aston Villa-Sheffield es el otro partido. Esos dos partidos, digamos, se van a jugar ese día y van a permitir que todos los equipos tengan 29 partidos diputados y igualar así las condiciones. Después en España... Correcto. ¿Quién más vuelve? Bueno, en España se ha previsto iniciar la Liga el fin de semana del 12 de junio. Incluso está todavía evaluando si comenzara el jueves 11. Todavía no hay un calendario oficial, pero tienen previsto, por lo menos en la Liga, en la primera división, comenzar con el Sevilla-Betis como primer partido. Y en esa fecha Real Madrid enfrentaría al Eibar de local y al Barcelona visitaría al Mallorca. Habría derbi andaluz entonces, Sevilla-Betis. ¿Qué pasa con Italia? Nos contabas que va a haber Copa de Italia pronto. Sí. Bueno, está previsto que el 20 de junio comience la Serie A de Italia, pero antes, el día 13 y 14, están viendo para que se jueguen la vuelta de las semifinales de la Copa de Italia. Y así la siguiente semana, jugar la final y dar por término ese torneo y poder continuar de manera regular la Serie A. Perfecto. Vamos a seguir contigo, Eitan. Quería preguntarles a Carlos y a Pamela, ¿alguna impresión sobre lo que nos dejó el diálogo con Sergio Peña? Yo lo noté muy suelto, muy maduro, muy claro en sus ideas, pero bueno, quiero saber sus impresiones. Bueno, es evidente que la madurez lo ha tomado con mucho mayor evidencia luego de la mala experiencia que tuvo en el Mundial, cuando prácticamente a las puertas de la inauguración y del debut se quedó afuera. Creo que esas cosas, aunque parezca un cliché, sí hacen madurar, repensar, replantear muchas cosas en la vida personal y profesional de un futbolista. Y ahora encontramos un jugador que habla con mucho mayor confianza, con una convicción en sus medios, en su capacidad, y que estoy seguro va a ser un gran aporte para esta nueva etapa de la selección. Yo creo que él va a estar en el próximo Mundial, si es que clasificamos. O sea, es una de las piezas, quizás sea la pieza más notable, más prometedora, que hay para agregar a lo que ya hemos visto. ¿Pamelita? Sí, Carlos, dale, dale, dale. Uno siempre es un proceso, digo, uno cuando viene de un Mundial dice, bueno, ahora llegan con los mismos, pero le agregamos esto. Yo creo que la pieza adicional en este caso es Sergio Peña, hasta el momento, por lo menos. ¿Pamelita? Como sustituto de Cristian Cueva, si nosotros vemos que Cristian Cueva está sin fútbol y que llega al inicio eliminatoria en septiembre, ¿podría ser Sergio Peña? Hemos hablado en algún momento de Benavente, hemos hablado aquí en estos días de Joel Sánchez, en el ámbito local, pero ¿podría ser Sergio Peña ese sustituto de Cueva? A mí me gusta bastante cómo ha venido trabajando, no ha hecho una buena temporada, ha jugado, si no tengo mal, ahí las cifras, 23 partidas de los 26 que ha jugado el M en el 2019-2020, ha hecho además cuatro goles, y como él lo contó además, está bastante contento tanto con el equipo, con los propios técnicos, incluso los hinchas a él y a Araujo también le hicieron un pequeño homenaje hace solamente unos meses, entonces eso dice bastante, y algo que resalto de lo que señaló Carlos Univazo, es justamente la sencillez con la que se le siente a él hablar para reconocer un mal episodio que tal vez le tocó pasar, pero que finalmente lo van a hacer crecer no solamente como futbolista, sino también como persona, porque incluso también señala que si en este caso no fuera convocado, dado lo que ha dicho Ricardo Gareca, de que piensa que podría jugar con jugadores del torneo local, él de todas maneras quisiera lo mejor para la selección, y eso dice bastante de él como persona, eso ha sido digamos la impresión general que él me ha dejado en la entrevista. Coincidimos en eso Pamela, gracias Eitan, me llamó la atención que diga que el mercado se plantó, el mercado de jugadores, cuando ha habido pues noticias de incorporaciones, de jales, de interés del Barcelona, que Lautaro Martínez, o perdón, que Lautaro Acosta, o en fin, que había posibilidades de transferencias, de incorporaciones, y sin embargo nos dice Sergio Peña que el mercado se plantó. ¿No te llamó la atención? Sí, sin duda, digamos, entiendo lo que dijo, de que tal vez hay jugadores que tenían algunos planes de cambiar de equipo, y bueno, de acuerdo a su situación en el club también, pero eso se puede ver afectado debido a esta pandemia, ¿no? Que no solo afecta, digamos, la situación de los clubes, sino también económicamente la ficha del jugador, que probablemente se devalúa, pues, al no jugar, baja su cotización. Sí, yo también creo que cuando el corte es tan abrupto como el que hubo en Holanda, el mercado se contrae, porque es evidente que hay incertidumbre respecto a lo que va a pasar. No es lo que ocurre en Inglaterra, en España, en Italia, que desde el momento que cortaron la liga, prácticamente ya estaban pensando cómo volver, en Holanda no se ha visto eso. Entonces, es evidente que va a haber un menor tráfico en el mercado, entiendo, creo. Sí, perfecto. Pamela, sí. Eso último que dijo Eitan, que en realidad lo que ha pasado no es que el mercado se haya paralizado, evidentemente los costos de los jugadores han bajado notoriamente, pero no es que haya habido una paralización del fútbol, muchos equipos en España ya están rezando incluso en las incorporaciones de la siguiente temporada. Perfecto. El mercado Tapia, inclusive, dicen que puede tener posibilidades en Inglaterra y en España, dos mercados que sí se están moviendo. Ojalá. Eitan, ¿tú tienes alguna novedad final antes de cerrar con respecto a alguna incorporación, alguna movida de última hora? Bueno, no, quería comentar también que aparte de las principales ligas en Europa, hay otras que ya han comenzado, por ejemplo, hoy en Dinamarca, y en Portugal se juega la próxima semana, también comienza. Y quería mencionar solamente, digamos, algo que me llamó la atención, que hoy día en el partido inaugural en Dinamarca, o sea, el de retorno, han colocado unos paneles y, digamos, con una transmisión en vivo a través de Zoom para sus hinchas. Entonces todo el estadio está rodeado de paneles y de maniquíes también, pero principalmente los paneles se podían ver ahí a los hinchas, como una base de como 10.000 hinchas en Zoom y, bueno, alentando al equipo, ¿no? Entonces, justamente hubo dos goles y fueron a celebrar frente a los paneles, ¿no? A sentir el calor virtual. Pero nada como el Manchester City, acá. Nada como el Manchester City. No, nada como eso. Al final se hicieron y el estadio se quedó en silencio, o sea, era acorde con la situación. Si me permite leer algunos comentarios que varios nos están escribiendo en Facebook y en YouTube. Bueno, la mayoría son felicitaciones a todos, a Depor y a Full Deporte por este programa. Y están preguntando, Carlos, ¿tú ves viable el pronto retorno de la Liga 1? Sí, yo creo que va a regresar pronto. No creo que haya la perfección que ha existido en Alemania, pero la gente tiene que tener previsto que cuando se hagan los controles, digamos, previos, no van a salir todos invictos. Van a haber varios positivos y es normal. La vida aquí es un poco más disipada que en Europa, pero yo sí creo que va a volver. Yo creo que va a volver en fines de julio o comienzos de agosto. Perfecto, ahí está respondiendo a Leonardo, quien fue el que hizo la pregunta. Perfecto, Eitan, gracias. Gracias Pamela, Carlos, Ernesto, Marc, el equipo de producción. Señores, muchas gracias por estar con Full Deporte a través de Depor. Volvemos mañana 5 en punto de la tarde. Han sido ustedes muy amables. Muchachos, a todos, chau, chau. Muchas gracias. Síganos en las redes de fulldeporte.pe y también de Depor. Escríbanos, compartan los contenidos, suscríbanse a estas páginas y sigan el programa día a día a las 5 de la tarde. Hasta mañana. Chau, chau. Chau.